Soy Emanuel Sosa, yo soy de Campo Grande, me mudé hace un año y tres meses a Camposadas. Estoy haciendo el emprendimiento de gomería a domicilio, para auto, motos y bicicleta. Las herramientas que tengo son un compresor 12 voltios a batería, un gato, una llave cruz y las herramientas básicas para parches de moto, parches de auto y camioneta. Gomería a domicilio significa, si te quedas en la calle, me llamas, tengo para parchar motos, para autos y bicicletas. Si te quedas en la calle, puedo cambiarte el auxiliar, parcharte, calibrar las llantas y dejarte el auto totalmente funcional. Las motos calibradas, tengo cámaras y bueno, es lo básico que se necesita. Quiero cita, está mi número de WhatsApp, 3764-172610 y mi Instagram, EmanuelGomeridaMisil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!